60, lo tienen todos mis queridos hermanos Amén La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo ¿Puedo decirse? Dice así la palabra de Dios Al taldecer vino un hombre rico a Hermeteas llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús Tomando Jesús el cuerpo lo envolvió en un lenzo limpio de lino y lo puse en un sepulcro nuevo que él había escalvado en la roca y después de rodar una piedra grande a la entrada de ese sepulcro se fue Oren por su pastor Para él te damos gracias We thank you Jesus for this opportunity Lord Mi alma te alaba, te glorifica Bendice tu pueblo Dios mío, Padre, Señor bueno en este día y te damos toda toda la gloria y la honra We thank you, Jesus We bless you, Lord We bless you, Lord We bless you, Lord Te adoramos en este día Dios amado porque tú eres Dios Mi alma te alaba, te glorifica en este día Gracias, Jesús Pueden tomar asiento mis queridos hermanos You may be seated Praise God And of course the theme of the message today is the resurrection and the death and the resurrection of Jesus Christ La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Si usted estuvo aquí el viernes Aleluya Pude este servidor traer las siete palabras que Cristo dijo en la cruz de Calvario Bendito es nuestro Dios Palabra de agonía Palabra, salve de oración Palabra de desesperación Palabra de necesidad Pero en este día vamos a hablar ya Cristo había expirado ya Cristo había entregado su espíritu al Padre a donde nuestro espíritu va a ir Bendito es nuestro Dios Aleluya y nada de la historia en la escritura Bendito es nuestro Dios Aleluya que un tal hombre José se preocupó del cuerpo de Cristo Para darle un poquito de historia Bendito es nuestro Dios ¿Cuántos saben que Jesús era judío? ¿Cuántos hablaban a Dios? Nació entre los hebreos Bendito es nuestro Dios Aleluya y ellos tenían costumbre Bendito es nuestro Dios de guardar el sábado como el día de Dios para ellos Bendito es nuestro Dios Era necesario Escúchame bien Era necesario que Jesús cumpliera la ley para introducir a la gracia ¿Cuántos hablaban a Dios? Él tenía que cumplir toda la ley para introducir a la dispensación de la gracia ¿Cuántos saben que estamos viviendo en la gracia hoy en día? Amen Dice la escritura que cuando Él entregó su espíritu y expiró su última respiración en sus pulmones humano Bendito es nuestro Dios el velo se que se abrió de arriba a abajo dándole acceso a todo no solamente el sumo sacerdote bendito es nuestro Dios al acceso al arca de Jehová que era representante a la mera presentación o la presencia de nuestro Dios So ahora no necesitamos machucabrío ni oveja ni animal para sacrificar la sangre porque la sangre de Cristo fue suficiente y se confirmó las palabras que dijo su primo el Juan el Bautista cuando dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo See that's why I'm not a slave of sin por eso que yo no soy esclavo del pecado yo soy aleluya libre porque Cristo llevó todos mis pecados en la cruz de Calvario nada me puede encadenar a mí yo si yo soy un seguidor de Cristo en la escritura en ningún lugar se enseña que los discípulos que estaban atrás de Cristo tenían cadenas me voy a explicar el servirle a Cristo es voluntario ¿saben? hay que desear servirle a Cristo hay que desear servirle a Dios Dios she's agreeing with me praise God el libro de Mateo el libro de Marco el libro de Marco y el libro aleluya bendito nuestro de Lucas nada era un cemento que sucedió mientras Cristo estaba enterrado en la tumba yo no sé cuántos de ustedes han tratado de leer un capítulo o un libro aleluya de los evangelios y se ha quedado solamente con un paisaje aleluya incompleto es necesario que nosotros pongamos aleluya estos libros aleluya en su lugar o sea los textos en su lugar para que ustedes tengan una idea aleluya como sucedió como sucedió lo que sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por eso es la razón que yo tomé estos versículos en el libro de Mateo capítulo 27 y hablando sobre José Rametea aleluya que entregó su qué su tumba nueva que él había hecho para él mismo y se lo entregó al maestro primeramente Cristo aleluya me parece a mí había hablado aleluya a esta persona tan importante en el gobierno y él había aceptado a Cristo como su único exclusivo salvador cuanto alaban a Dios quiero decirle algo antes de que siga hacia adelante aleluya cuando hablar viene sobre la palabra de perdón padre perdónalo porque no saben lo que hacen es una palabra una oración de perdón aleluya Cristo no perdonó eso no fue la primera vez que Cristo había perdonado pecados si nos vamos un poquito más atrás en el juicio aleluya había una oportunidad donde el pueblo de Israel podía ir a sacar a Cristo o otra persona llamada Parabás se recuerdan aleluya y el pueblo de Israel escogió a Barabás una persona malvada sea que Cristo desde el momento que lo tomaron prisioneros aleluya empezó a perdonar pecados aquellos que estaban a sus heredores let me just get that clear porque hay mucho que dice no hizo nada se dejó se dejó matar se dejó se dejó crucificar aleluya pero quiero decirle aleluya el mero hecho aleluya que el pueblo de Israel escogiera a Barabás y crucificaran a Cristo impuesto a Barabás que iba también a la cruz nos indica a los ojos que el más malvado pecador puede ser salvo por Cristo alabar a Dios si puede el único pecado que hay en la escritura que me dice que no tiene perdón es la fe del Espíritu Santo bendito nuestro Dios pero si usted hace algo malo el Dios de la gloria tiene el poder y la autoridad de perdonar tus pecados ahora vayan conmigo porque voy a ir de libro a libro tratando de poner todo en su perspectiva para que podamos andar los pasos que anduvo aleluya las personas que estaban atendiendo a la tumba Lucas 24 1 dice pero el primer día de la semana en el rayal del alba las mujeres vinieron a su espulcro y trajeron la especie aromática y que habían preparado nuestra hermana Marisa lo leyó en este día pero en Mateo 28 1 dice pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y otros María vinieron a ver ese espulcro pero en Marcos 16 1 dice pasado el día de reposo María Magdalena María el madre de Jacobo Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlos el 2 dice y muy de mañana el primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decía una a otra escucha esto quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro cuando ven el paisaje las mujeres que tienen el costumbre de ungir el cuerpo para que se pudiera ensalmar lo más posible para que pueda este cadáver durar lo más aleluya la preocupación no eran los especies ni los aromáticos la preocupación era nosotros somos mujeres quien nos va a mover esa piedra cuanto la van a Dios aleluya cuanto la van a Dios créamelo cuando estoy hablando de que pueda ser persona que habían visto que Cristo resucitó a Lázaro y le dijo a Marta Marta no le dijo a los soldados no le dijo a los varones no le dijo a nadie más él le indicó Marta quita la piedra yo no me imagino que Cristo aleluya al menos que aleluya presta que Marta era una amazona bendito nuestro Dios y tenía muchos músculos bendito nuestro Dios y quizás pensaba que podía mover la piedra pero lo importante para que usted entienda que no estaba hablando sobre una piedra física sino una piedra espiritual que estaba en Marta aleluya habrá personas cristianas sentadas en nuestras iglesias que tienen piedras que todavía la bendición de Dios está enterrado en su cueva y todavía no han quitado las piedras para que salga la bendición de Dios aleluya y lo bendiga de una manera especial obstáculos aleluya que no aleluya dejan que la persona crezca espiritualmente o que por lo menos oiga y que vea a Cristo resucitado Mateo 28 lo dice aquí se produjo una gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió dice removió la piedra y se sentó sobre ella the angel came down and moved the stone let me tell you something God will send an angel to move the stone tell somebody Dios mandará los ángeles para mover aleluya la piedra bendito nuestro Dios aleluya de tu bendición aleluya yo no sé si usted entiende que la atmósfera espiritual bendito nuestro Dios quizás nosotros no los podemos ver pero cuántas veces Dios ha mandado ángeles para protegernos cuántas veces Dios nos ha mandado aleluya personas especiales que nunca hemos conocido hemos visto pero son meros ángeles en nuestras vidas que ha hecho algo especial para nosotros praise be to God mi alma te la va a te glorificar el 3 dice que ese mismo libro de Mateo 28 sus aspectos eran como relámpagos y sus vestiduras blancas como la nieve y de miedo los que estaban guardiando temblaron y quedaron como muertos la niña la niña cayó aquí aleluya praise be to God aleluya porque a la presencia de Dios tiembla la tierra porque a la presencia de Dios tiembla la tierra sabe una cosa nosotros somos tierra y usted puede pelear contra la mano de Dios usted puede decir yo no voy a caer bajo la unción y bajo la dirección de Dios por más que tú quieras tu vida pero llegará un momento a donde la tierra va a temblar bajo tu pies aleluya y usted va a tener que doblar rodillas y confesar que él es Dios dice la escritura que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que él es Dios aleluya Satan Satan himself Lucifer whoever you want to call him the ugly one I don't care what you want to call him praise God must bow down at his feet and seek his face and say that he is God marco 16 4 dice cuando levantaron los ojos las mujeres vieron que la piedra aunque eran sumamente grandes había sido removida alaba a Dios si puede yo no sé si usted ve el aspecto porque para mí aunque no lo dice la escritura tu mente común te deja entender el que estaba su redentor y había escuchado que las mujeres estaban preocupadas de la piedra era el mismo el mismo Cristo el mismo Cristo eh padre mándame los agentes muevan la piedra cuando hablaban a Dios cuando hablaban a Dios recuerda que el Dios el Dios de la gloria es omnisciente aleluya sabe todo antes de mal bendito nuestro Dios aleluya nosotros podemos saber aleluya aleluya lo que vamos a hacer en el día de hoy es mal hermano ni eso tampoco cuanto alaban a Dios cada vez que yo voy a un accidente de vehículo a la gente se vuelven aleluya yo hice esto yo hice aquello tú no te levantaste pensando que iba a tener un accidente so don't blame yourself it's an accident that's what they call accidents cuanto alaban a Dios es una forma que yo uso para calmar los pacientes bendito nuestro Dios porque nos alteramos aleluya y nos olvidamos y perdimos el enfoque cuando alaban a Dios amen bendito nuestro Dios aleluya Lucas 24 2 dice y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro el 28 de Mateo 5 y se dice y hablando el ángel dijo a las mujeres vosotros no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí porque ha resucitado tal como dijo venid ve el lugar donde estaba aleluya lo invitó bendito nuestro Dios aleluya no hace mucho por ahí se encontraron el show de Jesus aleluya o sea que a donde habían robado a Cristo y habían puesto una imprenta aleluya de la cara de Cristo y el cuerpo de Cristo aleluya y estaban tratando de saber si era más de 2000 años aleluya sacaron en cuenta que no tenían 2000 años a mí no me importa que haya un show que tenga la imprentación aleluya de Cristo o no lo tenga yo sé que el Cristo de la gloria que murió en la cruz de Calvario fue enterrado y en el tercer día resucitó so what you don't have a show the women went to go to the tomb las mujeres fueron a la tumba bendito nuestro Dios y encontraron la tumba vacía eso lo creo encontraron la tumba vacía y cuando entraron lo hallaron el cuerpo de Señor Jesús el 4 dice y acontecieron aconteció que estando ellas perplejas por esto de pronto se pusieron juntas ellas dos varones de vestiduras replantecientes y estando ellas atornizadas inclinaron su rostro a la tierra y ellos le dijeron ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? y eso es un problema estamos buscando a Jesús que está vivo ante los muertos todo lo que no es Cristo está muerto dice la escritura maldito el hombre que confía en otro hombre ¿sabe por qué? porque nosotros no sabemos cuando vamos a morir hallelujah nosotros estamos perplejos que hallelujah the ultimate warrior died one day he was shining the next day less than 24 hours he's gone usted no sabe cuando en su día en esta tierra haya de terminar usted no sabe la gente dice no yo estoy joven a mi no me va a pasar nada porque como yo soy joven mira los músculos que tengo ¿cuántos le van a Dios? yo le quiero decir que usted no tiene el derecho ni la sabiduría ni el entendimiento cuando su día ha de terminar en esta tierra nobody knows hallelujah nobody knows praise be to God so you gotta you gotta fend for your life your spiritual life while you have the opportunity while you have breath in your lungs mientras tu tienes respiración en tus pulmones tienes que defender el evangelio y tienes que defender tu salvación porque un ego abrir y cerrar de ojos puede que esté y puede que no esté se quedaron peprejas las manos allí porque aleluya se llevaron el cuerpo se llevaron el cuerpo aleluya tuvieron que traerlos a una realidad aleluya y le hicieron la pregunta no porque tu buscas entre los muertos aquel que vive aleluya yo le hago las mismas preguntas a las personas que piensan aleluya que la santería es lo mejor que hay aleluya bendito es nuestro Dios que lo que sabemos aleluya que es algo diabólico bendito es nuestro Dios pero hay gente que lo cree bendito es nuestro Dios aleluya y hacen todo lo posible para hacer estas cosas bendito es nuestro Dios aleluya mi pregunta es porque le está sirviendo algo muerto cuando puede a mi hermano servirle algo que está vivo cuando alaban a Dios o acaso ustedes van a ir a una persona que está en un ataúd y pedirle algo y esperar que la persona te conteste cuando alaban a Dios por eso yo digo no me regales flores a mi aleluya cuando Dios te aleluya extendido en un ataúd hermano dame las flores ahora que yo pueda aprovecharlas don't bring me no flowers you can't smoke now you can't do nothing there I'm stiff ain't breathing not going to be able to enjoy them not going to be able to see them give me the flowers now when I say oh man thank you so much for those flowers don't give me no flowers you better not give me no flowers praise be to God pero ustedes entienden lo que quiero decir aleluya que estas cosas aleluya por tradición bendito a nuestro Dios para poder tirarlos en la tierra para poder traerlos tirarlos encima de los ataúd bendito a nuestro Dios la gente compra flores bueno hermano aleluya siempre lo van a hacer alguien lo va a hacer alguien lo va a hacer bendito a nuestro Dios aleluya if you really want to please me bendito a nuestro Dios make my flowers look like the mix aleluya emblem oh the xbox symbol that's ok that's also ok the xbox symbol right there on the other side cuanto la van a Dios mi alma te alaba se glorifica aleluya dice el 24 C de Lucas no esta aqui si no ha resucitado acordaos como habló cuando estaba en un en Galilea diciendo que el hijo del hombre debía de ser entregado a los malos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar entonces ellas se acordaron de las palabras regresaron al sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás yo quiero que usted note algo aleluya que bueno es Dios que las primeras personas que Dios se le presentó fue a las mujeres alaba a Dios las mujeres alaba a Dios mujeres mujeres alaba a Dios no fue los discípulos es más hermano los guardiantes que eran varones no pudieron resistir se les mallaron había que hacerle CPR pero los primeros que Dios se les presentó y pudo hablar con ellos fueron las mujeres y en mi hermano la tradición sigue porque si ustedes hoy en día bendito nuestro Dios la mayoría de nuestra iglesia son las mujeres las mujeres son más sensitivas a la voz de Dios las mujeres son más sensitivas aleluya al llamado de Dios los hombres somos los caquiduros los cabeciduros amen no es mí vamos a mí vamos a mí Dios me amén y no me voy a dejar torcer en el brazo porque soy hombre aleluya yo quiero decirle que ese es el tema del apóstol Pablo perdona aleluya salo de Tarsis aleluya ese es el tema de él aleluya dice la escritura que es respirada bendito nuestro Dios aleluya peligro bendito nuestro Dios respirada aleluya muerte él respiraba quería matar a todos los cristianos hasta que se encontró con quien con Cristo en el camino a Damasco aleluya y el más grande hombre aleluya el más fuerte hombre tuvo que resucitar mi hermano tuvo que caer delante de la presencia de Cristo y se ha levantado una nueva persona as for those male chauvinists praise God hallelujah for those people saying I don't believe in women ministries I don't believe in ministries women that could be pastors all right you go that way you go that way I don't believe in that I just don't believe in that well Jesus believed in it and if Jesus believed in it you know who was the first messenger that his resurrection that he was resurrected it wasn't a man it was a woman era la mujer que fue la primera que anunció la que Cristo había resucitado como él había dicho dígame mujeres dígame por favor cuanto alaban a Dios y alma te alaba te glorifica